Música Buenas tardes, mi nombre es Edgar Román de Crones México, estoy en el área de ventas maquinaria y en esta ocasión estamos en la Expo Pack 2016 presentando una de nuestras etiquetadoras de la marca Cosme que es nuestra empresa hermana esta etiquetadora está enfocada, o esta marca está dedicada a velocidades bajas digamos de 300 botellas por minuto y para abajo en esta ocasión esta etiquetadora está trabajando para 60 botellas por minuto es una etiquetadora Flexa de Cosme la cual tiene un conjunto etiquetador únicamente pero en un futuro se puede crecer agregando un segundo conjunto etiquetador en este caso tiene un conjunto etiquetador para etiqueta autoadherible y envolvente sin embargo el cabezal se puede hacer con un upgrade y trabajar goma caliente, etiqueta de goma fría también o autoadherible el segundo módulo también puede ser de cualquiera de los tres sistemas autoadherible, goma caliente o goma fría la máquina está diseñada ergonómicamente como ustedes pudieron ver el conjunto etiquetador es muy accesible para el operador igual la máquina y tenemos únicamente cambios de formato para meter diferentes tipos de botella los cuales son removibles sin necesidad de utilizar herramienta solo usando manijas, perillas para hacer un cambio de formato relativamente rápido en esta máquina que es tan pequeña se puede hacer un cambio de formato entre 10 a 15 minutos sin necesidad de herramienta, repito bueno, Cosme también utiliza maneja diferentes tipos de maquinaria tenemos la línea completa en el caso de llenado podemos bloquear la etiquetadora a la llenadora por lo cual podríamos lograr un bloc de etiquetado rincer o enjuague, llenado, capsulador lo cual nos brindaría un layout muy pequeño y con un solo operador